y hola hola qué tal amigos aquí nuevamente con ustedes con un vídeo más para el canal amigasos ya estamos de regreso y con el mac antema amigasos vamos a hacer este viajecito con el skin modificado viper snake viper bueno pues la culebra viper va a hacer el viajecito hoy amigasos bueno pues hoy llevamos un remolque amigos llevamos un remolque de cristales vidriería le dice bueno este uno lo encuentra en la perdón en la aplicación que el skin lo encuentra como vidriería ese es el skin que llevamos hoy vamos a llevar cristales amigos bueno pues ya estamos preparaditos pues miren amigos como le quedó el skin al camioncito mac antem ya lo tenemos full tope modificado rines cristales pintura y caja de remolque ya está full pero que full tope miren amigos qué bonito bueno la verdad amarillo y negro el skin que llevamos hoy amigos muy bonito muy bonito la verdad muy colorido perfecto ya estamos listos vamos a irnos arrancando vamos a irnos arrancando para ir avanzando para ir avanzando perfecto amigo bueno pues quiero enviar un saludito a todos mis compañeros y amigos de los grupos de whatsapp como ser vikingos espartanos limited y el icono de este canal que es community gamer bueno pues amigasos perfecto la verdad es un verdadero placer para mí saludarlos también a todos mis suscriptores del canal gracias por ese gran apoyo la verdad es muy pero que muy alegre por porque siempre siempre amigasos están ahí como les digo enviándome mensajes al whatsapp diciéndome que pues la verdad pues este que le gustan le gusta amigo le gustan los vídeos y pues la verdad eso a mí me agrada amigos mucho me agrada porque eso me impulsa a mí a seguir adelante a seguir adelante tratando de subir buen contenido al canal bueno chévere espero y les guste este vídeo y tu amigo si me acompaña en este viajecito que tenemos por defecto hacer el día de hoy con el remolque vidriería cristales chévere chévere bueno pues vamos a encender este camioncito y nos vamos a ir enfilando enfilando chévere chévere okie dokie ya understand check it we make it then watch it looking for a lover who needs another don't wanna know the night of my world well girl you have me a poor life wanna share my love with a woman whatever wanna bring a woman back home why you using the problem wrong girl I'm not making a scene I lo I'm indicates I want your heart start I walk love move sprang to me I'm stopged your heart started I want your heart start I stop my heart Quando theissed order Samsonz yo look it a gogusta when I hold you tonight In wind you all of the things where you like so you can say they dont believe me give me the chance of drive you see You'll think it a gogusta when I hold you tonight I wind you all of the things where you like So you can see they don't believe me Give me the chance they can do it Why when man and woman go from your house When man always have something of your hope Man go and love like the infallos Woman set she a go to open fuse Just with you something me discover And before me a chat to me lover Why we all you men saucy like pepper A tell me one another which one are we bad She say, make you little more you little bugger A just never see this way deep power With banana and platinum flower So when I hold you later I go and devour Me just hang up and roast me the shower Get me face together everything will cover She go say sorry to the next half hour What I get your hands on me cellular Hello You think it a go go so when I hold you tonight I go and do all of the things what you like So you can see they don't believe me Give me the chance I go and we make you see You think it a go go so when I hold you tonight I go and do all of the things what you like Do you like this? Everybody know you ain't worried me Do you believe me? Do you think it a go so when I put you in the elevator? A mi tenia fa' be' hot school, we got them down, it's rated and raw That mean we go on them, I'm happy getting, I don't tell you it's a wick ya A mi no do' no long and take a to wait, but it me make a me get that scared Sometime me break, but me know me, cause I use my way a plenty of hate Go down like we, we got the out them in a good and safe Everybody knew why I love it eh, believe you eh, we never seen but I'm a f**k Moody times on the way, oh be easy to say, we never seen but I'm a f**k Chomp, 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 chomp.. Chomp, 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 chomp.. Chomp, 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 chomp.. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!